A las 2 de la madrugada y 30 de hoy, viernes, se han creado dos nuevas coladas de lava en dirección oeste al norte del edificio principal del volcán, que lleva en erupción desde el 19 de septiembre en La Palma, según informó el Instituto Geológico y Minero de España, IGME. Los nuevos flujos de lava fueron observados por miembros de la Unidad Militar de Emergencias, UME, y del IGME, y en un vídeo difundido en las redes del CSIC, se destaca que estos flujos de lava avanzan por dos barrancos y la pregunta es si confluirán con el flujo de lava principal. Estos nuevos flujos están a la izquierda del flujo principal. Algunas estaciones de control de la calidad del aire cercanas al volcán de La Palma han detectado un aumento de las emisiones de dióxido de azufre, sodos, que actualmente no suponen un riesgo para la salud, informó el Departamento de Seguridad Nacional, DSN. En las últimas horas, el volcán ha continuado su proceso eructivo mostrando episodios de aumento y disminución de la actividad y creando un flujo de lava activo por el que sigue fluyendo el magma hasta entrar en el mar en la región costera de Tazacorte, añade el último informe del DSN publicado esta madrugada. En su camino hacia la costa, la lava del volcán ya ha dañado 981 edificios, según la última actualización del Sistema Europeo de Vigilancia Terrestre por satélite Coupérnicas.